¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Buenas de mariachi! 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 Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar cada vez que me besas Y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisfaces todos mis deseos En cuestión de piel Te hace sentirme orgulloso Simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser El aplauso bien bonito que se escucha Para que continuamos de temas bonitos con esta canción que se titula Aunque no sea el mes de mayo Para esa madre bien bonita y que me la saquen a bailar por favor Nos acompañemos palmitas Cha, 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 cha Suele duro muchachos Póntale larga este gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito que cierres de mayo Despierta mi madre que le traigo seriata Tengo un sentido de emoción en mi corazón Mi hijita vida por favor abre la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina tu santidad Que su querida me alimenta y me da fe Que su consejo es mi razón esta vida Madrecita querida Despierta y que sé Quiero un arma de besos y de flores Amor de mis amores Amor de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarte Mi amor todos los días Y los palmitas que se escuchen Va, 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 va Y los con amor y con tu manos De alegría Ay, en tu corazón es mejor Móvil, amores y la mía Y sus brujos como el sol Que agoniza la alegría Por eso como el cristal La belleza madre mía Cuando nos conoce el mío Ay, en tu mecha madre cita linda Te lo invito con amor En este grandioso día Queremos escuchar las palabras de Jenny Y de Lucila Y a todos los presentes Bueno, primero que todo Gracias a Dios Porque nos ha permitido cumplir un año más Y a todos ustedes Muchas gracias por la compañía Por demostrar tanto cariño De verdad les agradezco Que en esta noche nos estén acompañando Muchas gracias Bueno, primeramente Dios Las personas que nos están acompañando en este momento Para mí es algo muy importante Es más que importante Y poder celebrar un año más con mi esposa La mujer que me dio la vida Algo que no hay palabras para esto Así que el tiempo vale oro Y pues felicitaciones para todos Que nos dieron que estamos aquí Y eso es muy importante Muy agradecidos por todos De verdad de corazón Porque es un momento que es inolvidable Es un momento que realmente solo Dios lo permite Y lo que Dios permite Nadie nos lo va a arrebatar Entonces aquí estamos todos Bienvenidos todos Y a Rosado Bueno, y continuamos la canción Esa canción que viene a continuación Así que es que bonito amor Que Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna y qué bonito soy, qué bonito amor. Yo te quiero mucho porque sientas todo lo que siento yo, qué bonito amor, qué bonito amor, qué bonito amor. Y después de más, quiero que me beses como tú me besas y después de más. Yo comprendo que mi alma en tu vida no tiene derecho de quererte tanto, pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más, no me aguanto. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna y qué bonito soy. Si algo en mí cambió, te lo digo a ti. Porque aquel cariño que quisieron tantos me lo dijiste a mí. Qué bonito amor. Y la plaza bien fuerte y bien bonito, gracias. Y la plaza bien fuerte y bien bonito, gracias. No sé cómo empezar a explicar lo que te quiero cantar. ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón se puso a cantar. ¿Sabes una cosa? Te quiero esposa hermosa y te entrego esta rosa, la vida que te pueda mirar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Que yo te quiero y que sin ti me muero. Si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. ¡Fuerza! Y luego vuelven con las vuelguitas y todos los caros venden cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. ¡Eh! 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 Al mirar sus quintos y al mirar sin duda mamá, usted le dice, ay! Ya ha visto muchas veces. Vaya sepa a los demás. ¿Cómo que chavo? Algo raro anda mal ¿Cómo es el nombre de su esposa? Jenny Paola Rondo Bueno, va a decirle Jenny, ¿no? Jenny Paola Rondo ¿Y qué es? ¿Qué le decís? Vamos a decirle Jenny ¡Ahí, todos! ¡Gracias! ¿Quién sabe que no me quieres admirar que me da Jesús? ¿Y cómo se llama? ¡Viva! 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 ¿Cómo que seguir en mi ciudad? ¿Sel nombre que yo llevo? ¡Mario Chico, alguien de Colombia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Chico, alguien de Colombia! El baile del perro Quiero baile de lao Quiero baile bajao Quiero baile pujao, 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 pujao El baile del perro Quiero baile de lao Quiero baile bajao Quiero baile pujao, 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 pujao ¡Ay, yo no escucho esas palmitas! ¿Dónde están las palmitas? ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Sé y yo no escucho esas palmitas! Yo quiero que por un momento Se acerce y viene Y Lucinda también Venga para acá Antas Me van a ayudar A elegir Cuatro mujeres más Que participen en el show Cuatro mujeres más Que participen ¡Allá, allá, allá! ¡Allá, allá! Allá, allá! ¡Allá, allá! ¡Allá, allá! Allá, allá, allá! ¡Allá, allá, allá! Allá, allá, allá! ¡Allá, allá, allá! de la cintura por detrás, con el de la cintura por detrás, no como que no, rey gaña, rey gaña, su merced se va a hacer con el de la cintura por detrás, con el, eso y habernos que hecho las palmitas, donde están las palmitas, su merced se va a hacer con el de la cintura por detrás, a ver, de la cintura por detrás, venga, venga un momento, ese también tiene por favor, vamos, venga, venga, usted me lo va cogiendo de la cintura por detrás a él, a ver, eso, así, así bailadito, ajá, y esto dice así, 1, 2, 3, 4, hey, 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 yo soy tu carpintero, yo soy tu carpintero, al ladito derecho de su pareja, al ladito derecho, vamos a hacer el zapateo mexicano, sencillito, facilito, y empezamos con la pierna izquierda, y dice, vario chico, en el de Colombia bueno, vamos con algo más sencillito, lo que es el talento, vario chico, en el de Colombia Música Siempre escucha, siempre despertó En mis pies de contemplación Bueno, vamos a finalizar diciendo el nombre bien bonito De nuestra homenajeada ¡Ay! ¡Luz de azul! Y el aplauso bien bonito que se escuche Bueno, el aplauso bien fuerte que se escuche Para Jenny y para Lucila Bueno, nos despedimos, pero antes de ello Queremos dedicarles una canción más A ver, ¿quién quiere escuchar otra? ¿Nadie? Bueno, si nos sigue en Instagram Y yo de primaderas Bueno, a ver, ¿quién nos sigue en Instagram? Y le dedicamos otro temita más ¿Quién nos sigue en Instagram con Mariachi Juvenil de Colombia? Mariachi Juvenil de Colombia ¿Quién nos sigue? ¿Nadie? Ah, bueno Bueno, vamos a continuarte más bonitos ¿Millón de primaveras? Sí, claro Pero vamos con Millón de primaveras, muchachos En Semino de España Enseñor ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué molestas si te hablo de mi amor? ¿Que me pides por favor olvide el tema? ¿Y que cambie la letra de mis tracciones? ¿Y cuál te quiero guiar a aquel poema? ¿Qué molestas? Aguanta por favor ¿Qué locura estoy a punto de olvidarte? Solo faltan un millón de primaveras ¿Qué molestas si me sube de adorarte? Solo faltan un millón de primaveras Desde este oso yo no vuelvo a molestarte Yo no volvería a cantarte Si te molestas, si te molestas A ver esas famigas, ¿dónde están? ¡Chao! 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 Y me molesta El perro que ladrón Quiero ladrón Si te molestas 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias a ustedes Pienso María En Chihuahua de Colombia Deseándoles mucha salud Muchas bendiciones ¡Mujísimas gracias! ¡Mujísimas gracias! ¡Suscríbete al canal!